Digo que es una torpeza porque analizando la denuncia creo que no solamente carece de fundamento sino que denota una matriz oportunista en un marco electoral que lo único que pretende es deteriorar una de las políticas más importantes que como siempre digo es la matriz política fundamental, ética de este gobierno, los derechos humanos. Me parece que es absolutamente infundada porque básicamente se funda sobre dos puntos, dos ejes, tres ejes. Uno hace alusión a lo que la Presidenta dijo el otro día en su discurso, vaya prueba, la Presidenta es la Presidenta, no es una prueba que pueda llegar a ser sostenida. ¿Saben para qué hacen eso? Para ver si existe algún juez aventurado que quiera citar a la Presidenta como testigo. Es una maniobra tan risueña, tan absurda como lamentable y dolorosa. Segundo punto, el Centro de Estudios Legales y Sociales manifiesta que a ellos les contaba de que yo tenía esa información. ¿Qué información? La misma información que ellos presentaron y que después yo fui y la denuncié yo. O sea, el denunciante es el denunciado al Centro de Estudios Legales y Sociales. De ninguna manera les puede constar de que esta Secretaría omitió presentar un informe. Yo les vuelvo a decir, en el 2010 tiene tres ascensos, este general. En el 2010, el doctor Dualde, ¿qué interés podría haber tenido de beneficiar a una persona que no estaba en la palestra? De esa parte, de esta parte, no hubo ninguna novedad al respecto. Que después pueda aparecer información y que uno la valora, pero que ya la aporta otra parte, seguramente los aplaudimos, los reconocemos. No se trata de una responsabilidad de un funcionario de que se informa, tiene que informar necesariamente lo que sucedió o va a suceder. Es una circunstancia absolutamente discutible, es facultativo, no es obligatorio, señores. Yo asisto a la Presidenta con la información que yo tengo. Yo he chequeado mis archivos y en el chequeo de mis archivos me surge, y en las áreas correspondientes que yo tengo mis archivos surge que no existe ninguna circunstancia que haya cambiado la opinión que emitió el doctor Dualde hace dos años. Entonces con esto les respondo la pregunta. La denuncia carece de fundamento, pero no carece de especulación y oportunismo político en un año electoral. Uno siempre está a disposición de la justicia para lo que necesiten, lo que requieran. Tenemos la conciencia demasiado tranquila y las convicciones demasiado en alto como para que estas cosas nos hagan pensar o les hagan pensar a esos que vamos a retroceder. ¡Gracias!